¿Cómo se encuentran? ¿Se dice sentados? Pues vamos, en verdad es un gusto estar aquí, es la primera vez que estamos en Chile. Espero que tengamos un buen resultado. Y por lo que veo creo que están interesados en la Divina Voluntad, así que es enhorabuena. Normalmente siempre hago una pregunta. ¿Quiénes conocen, quiénes no conocen la Divina Voluntad? ¿Tres, cuatro, tampoco? Bueno, son pocos los que no conocen. Ahora, ¿los que conocen realmente conocen bastante? No. 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 No falta la vida entera para conocer. No, pero 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 de lectura, de lectura, sí, sí. Pero más o menos, sí, no, más o menos, sí, no, más o menos, sí, no, más o menos, claro. Sí, pregunto esto porque como hay personas que a veces no conocen nada, no conocen nada, entonces siempre conviene tenerlo como una introducción. Sí. Esa es lo básico. Y yo entiendo que las personas ya conocen, pues se les hace un poquito como decirlo a esto otra vez. No, no, no es por eso. Sí, un repaso. Entonces un pequeño repaso. Eso. Luego, otra cosa que es quizá nueva para ustedes, o no sé, pero estamos acostumbrados a que siempre cuando empieza una reunión, sobre todo tratándose de temas de Dios, se hace oración, ¿sí? Aquí no. Bueno, quiero explicar el por qué no. O sea, en el Evangelio, donde están dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, creo que hay más de dos. Vamos a irnos acostumbrando a creerle a Jesús. O sea, uno de los grandes problemas que tenemos es que no le creemos a Jesús. Y entonces, si estamos seguros de que está aquí, yo pregunto, ¿y para qué lo llamo? ¿No se les hace como absurdo? Estamos reunidos en nombre de Él. Entonces, vamos a estar plenamente convencidos, no sólo de lo que está aquí, sino que en la Divina Voluntad, ¿dónde está? Acá. Así que, creo que no hay problema, ¿verdad? Bueno, entonces ahora sí, vamos a hacer oración. Una de las cosas que son como intrigantes desde el principio, nosotros estamos acostumbrados a oír la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué se entiende por voluntad de Dios? Y eso se lo pregunto sobre todo a las personas que no conocen de Divina Voluntad. ¿Qué entendemos cuando hablamos de voluntad de Dios? ¿Qué comunicativos? Sí, pero es hacer la voluntad de Él, porque Él siempre nos está pidiendo, Él siempre nos está pidiendo que hagamos su voluntad, y es por nuestro propio bien. Porque Él no solamente nos pide cosas buenas, nunca nos va a pedir nada malo. O sea, creo que es el sentimiento común, ¿no? O sea, es lo que Dios quiere que nosotros cumplamos, que nosotros hagamos. Bueno, esa es como la parte fundamental. Pero la voluntad de Dios va más allá. Si analizamos el Padre Nuestro, si saben lo que es el Padre Nuestro, hay una petición de venga tu reina, ¿sí? Y luego dice, hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Son como dos frases distintas. El hágase tu voluntad es la parte fundamental para todo cristiano, cumplir la voluntad de Dios. Lo que Dios manda, lo que Dios ordena, y que no son mandamientos, no son imposiciones, sino son consejos para poder vivir total y absolutamente en unión común. Y esto nos lograría la parte de la felicidad que Él quiere para nosotros. Él nos creó para ser felices, pero de felicidad divina, no humana. Pero la segunda parte, nunca hemos puesto fracción en ella. Y nunca hemos realmente tratado de ahondar, como en el cielo, así en la tierra. ¿Sí? ¿Qué querrá decir? Empieza con un cómo. ¿Qué es eso? Comparación. De la misma forma. Obediencia. 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 ¿Cómo en el cielo? Igual. De la misma manera que se hace en el cielo, que se haga en el cielo. No es que se haga en el cielo y en el cielo, que es como se dice ahora. Si no es como en el cielo, así en la tierra. De la misma manera que la voluntad de Dios se hace en el cielo, así es como Él quiere que ahora se haga en la tierra. Y nos dice Jesús en el cielo, que quizá ya no hayan ustedes leído, en que dice, esta segunda parte, quiere decir, poseer la voluntad de Dios. Poseerla. Por lo tanto, debemos empezar a tener esta idea de que no es nada más cumplir. No es una orden, no es una sugerencia, sino es una vida, es una forma de vida. Vivir en la divina voluntad es vivir en Dios. No sé si se entiende. Y luego, Jesús nos va a ir dando, a través de Luisa Picareta, a través de los escritos del Nilo del Cielo, nos va a ir dando ciertas pautas de lo que es la voluntad de Dios. Y nos dice que la voluntad es el motor del ser. El motor del ser. ¿Qué quiere decir eso? Que todo aquello que es la persona, el ser, tanto angélico, humano o divino, porque todos tenemos una voluntad, el ángel tiene una voluntad angélica, Dios tiene voluntad divina y nosotros tenemos voluntad humana. La voluntad es lo que nos mueve. La voluntad es el impulso para llevar a cabo una acción. Todo lo que hacemos parte de la voluntad. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita están sentados, ustedes pueden caminar, pueden correr, pueden hacer muchas cosas, pero ¿qué necesitan para hacerlo? La voluntad es el impulso. Que su voluntad les diga, párate. Que su voluntad les diga, haz esto. O sea, es el motor. Bueno, ese motor lo tenemos nosotros, pero también lo tiene Dios. Dios es amor. Dios tiene infinitos de dones, de atributos. Y todos los atributos de Dios están incluidos en el mar del amor divino. Para que un atributo de Dios se mueva, se ponga en acción. El perdón, la misericordia, la bondad, cualquiera, la potencia, la sabiduría, forzosamente tiene que salir movido por la voluntad, pero sale del mar del amor divino. Por lo tanto, todo en Dios es amor. La bondad es amor, pero la justicia es amor. O sea, todo en él sale del mar del amor. Por lo tanto, entonces, ya tenemos ese primer punto. Es motor. Segunda cosa que nos dice, es un almacén. Es como una caja donde se van guardando todos los actos del ser. O sea, todo lo que hace el ser, la persona, el ángel o el Dios, se va quedando guardado en la voluntad. Y esto a veces nos resulta un poquito difícil, como poderlo digerir. Pero yo les pregunto, ¿qué son ustedes? Sí, son criaturas. Criaturas. ¿Una criatura? ¿Qué es una criatura? Un ser humano. ¿Y qué es un ser humano? ¿Y qué es un ser humano? Una vida. Una vida. ¿Y qué es la vida? Es el conjunto de actos. Lo que cada uno de nosotros es, en este momento, es el conjunto de los actos que hemos realizado desde el momento en que fuimos concebidos. No sé si se entiende. Todo lo que hemos ido haciendo, lo que nuestro organismo ha ido haciendo, lo que hemos ido aprendiendo, todo lo que hemos realizado en nuestra vida, es lo que conforma nuestro ser ahorita. Y eso quiere decir que traemos guardado en nosotros todos los actos, todo lo que hemos hecho. Y hay una frase por ahí muy conocida. Hay que curar al niño interior. ¿Sí? 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 ¿Qué quiere decir eso? El pasado. Estamos a desayunar. ¿Qué ha pasado? En alguna época de la vida, un trauma que traemos guardado, pero que nuestro consciente no lo puede manejar. Entonces lo mete ahí en un cajón, por allá, que se llama subconsciente, o quién sabe qué tantos nombres le dan. Pero de todas maneras nos modifican nuestra forma de actuar. Eso quiere decir que lo traemos dentro. Esto simplemente para ir entendiendo que todo lo que tenemos, todo lo que hemos hecho no se ha perdido. Está en nosotros. Dios es igual exactamente. Todos los actos de Dios están guardados en su voluntad. Su voluntad los tiene todos en un solo momento, o sea, en un solo instante. Recordemos que Dios no tiene pasado. Dios no tiene futuro. Sino Dios es un eterno presente. ¿Se entiende esto? Esto es fundamental. Para después poder entender qué es vivir y cómo se vive la divina voluntad. ¿Qué actos tiene Dios? Tres. ¿Cuál es? La creación. La redención y la sanción. ¿Nada más? Tiene un acto único. Es un acto único. Sí, por eso. Dios es un acto único. Eso está en el acuerdo. Pero ese acto único tiene efectos. Sí. Y esos efectos nosotros los hemos considerado como actos. Sí. Entonces, ¿qué efectos o qué actos tiene Dios? Ya nos mencionaron tres. Los actos divinos. ¿Cuáles? Actos divinos. ¿Cuáles? Las cosas buenas que hacemos, lo que hacemos de corazón. Tiene generación del verbo. Generación del verbo y procedencia del Espíritu Santo. No se nos olvide. Generación del verbo, procedencia del Espíritu Santo. Y en esos dos movimientos, de esos dos movimientos, emanan los otros la parte exterior. Creación, redención y santificación. ¿Qué se sigue? ¿Perdón? Generación del verbo. ¿Creación? Y procedencia del Espíritu Santo. Generación del verbo y procedencia del Espíritu Santo. ¿Y creación del verbo? Yo soy la distra. Son tres. No, también. Yo estaba, pregunta, ¿de qué es lo que es? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Se quedó muy atrás. No, 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 no. No, son tres externos que emanan de los dos internos, que es Procedencia y Generación. Simplemente como información no es muy necesario, pero creo que vale la pena tenerlo en mente. Estamos hablando de un Dios único y verdadero. Estamos hablando de un Dios que es todo amor. Lo primero a mencionar es, ¿qué es el amor? Donación. Donación. El amor no es sentimiento. El amor es un acto. Es el amor. Sobre todo en Dios el amor es un acto, que es el acto de darse. No dar. Dios no da cosas. Dios se da todo. Y no se puede dividir. Cuando Él da, cuando Él ama, se da. Y el ejemplo perfecto es, bueno, ¿quién es el amor en Dios? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo ama, ojo con esto, cuando el Espíritu Santo ama, se tiene que dar todo. Si no se da todo, no está amando. Y aquí empezamos a tener ciertas diferencias. El Espíritu Santo estamos acostumbrados a pensar que nos da dones. Y yo pregunto, ¿será que se da en el Espíritu Santo? ¿Será que nos está amando? No, pues sea completo. Esas son cosas de la cabeza de uno. No. Pero no... No, no es como imaginación. No, no, no. Pero es que uno lo va como encasillando. Lo va dividiendo. Claro, porque se da entero. Los efectos son distintos para cada uno, creo yo. Son lo que él cree que es necesario. Sí, lo veo. Bueno, de alguna manera estamos así. Pero no se está dando completo. El Espíritu Santo no se puede dar más que se da completo. ¿Qué es el Espíritu Santo? El amor de Dios. ¿Y eso qué quiere decir? Que Dios sea entero. ¿Mandé? Que Dios se da entero. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que está dando? Dios completo. Dios completo. Porque Él es el amor de ellos dos, el Padre y el Hijo, que se dan a sí mismos entre ellos. Y ese amor cuando se da, es Dios entero que se da a la criatura. No sé si oí. El amor debe tener tres actos. Creo que esto es necesario entenderlo primero. El primer acto es darse. El segundo acto, ser correspondido. Un amor que no es correspondido, no es un amor completo. Y ahora ya están esos dos primeros movimientos. Darse y ser correspondido. Ahí está el amor. Y ahora, comunicarse. El amor debe tener tres actos. El amor, para ser completo y ser perfecto, debe tener el acto de darse, el acto de ser correspondido, el acto de comunicarse. Si ya entendí esto, ahora yo pregunto, ¿el Padre es amor? Sí. No. Él es el primer movimiento que se da. Y se da completo. Se da completo. En el momento que genera al verbo. ¿Sí? ¿No entendió? No. Sí. En el momento que el Padre se dona, se ama a sí mismo, o sea, se dona a sí mismo, en ese momento es cuando el verbo es generado. Y recibe todo, recibe naturaleza divina, dones, atributos, obras, todo. Pero sobre todo recibe el plan que el Padre quiere. El plan que Dios tiene en sí mismo. ¿Qué plan puede tener Dios para él? Ser amado. Primero amar. Amar. Primero amar. Y luego ser amado. Pero ser amado, ¿por quién? Por otro igual. Por otro igual. Por un ser exactamente igual que él. No puede estar queriendo un amor que no sea a la par. O sea, quiere un amor divino. ¿Sí? Eso es lo que el Padre quiere. Y eso se lo pasa al Hijo. Al Verbo Eterno con el Desgenerado. El Verbo Eterno es, tenemos la idea que es el Hacedor de todo. ¿Sí? O quién es Creador. ¿Qué es? ¿El Vuelve o el Padre? El Padre es el Padre. No, pero a mí es que él corresponde. Jesús es el Creador. El Hijo sabe que Jesús es el Creador. Jesús es el Creador. Jesús es el Creador. Jesús es el Creador. Es la palabra. Por él, para él. Sí. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Y se me sale. ¿Cierto? Por lo tanto, si Dios es familia, nosotros tenemos que ser parte fundamental, no para él, para nosotros mismos y para entre todos. Y ese también es amor de Dios derramado en la Creador. Mi pregunta es, ¿hasta qué punto amamos al semejante con ese amor? Si el amor es donación. ¿Somos donantes de ese amor hacia el prójimo? Esa es la idea. Esto que acabo de decir es muy interesante. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. No. Pero después. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque todo lo está poniendo en función de nosotros. Y yo pregunto, ¿y Dios qué? Nada más así. ¿Usted se imagina a un Dios inmensamente sabio, potente, todo lo que tenemos de idea de Dios, que todo lo hace para una criatura? No. Que toda la finalidad de lograr de ese Dios, incluso de venir a morir, es por ser. Qué terrible, qué terrible equivocación. Un ser inteligente siempre actúa para sí y después comparte, y después comparte. El decoro de Dios no podría quedar completo si todo lo obrara para alguien inferior que él. Todo lo que Dios hace es para él, porque Dios quiere ser amado. Dios quiere ser amado. Pero quiere ser amado por alguien igual que él. Nos va a compartir, este es el punto interesante. Dios tiene esa idea de amar, pero no tiene a quién amar. No tiene a quién amar. O sea, no hay un ser al cual se pueda dar y que le pueda recibir y que le pueda corresponder. Otra cosa antes de continuar. Para que un bien, o sea, un amor sea completo, que un bien sea completo, se debe tener por dentro y por fuera. Si un bien no se tiene por dentro y por fuera, no es completo ese amor. Entonces, el Padre se ama a sí mismo, o sea, se dona a sí mismo y ahí genera el verbo. Y nos dice que la creación empezó con una palabra. ¿Qué palabra es? Fiat. Fiat. Fiat Luz. ¿Qué es fiat? Es una palabra que indica acción. ¿Y cómo se llaman las palabras que indican acción? Verbo. Verbo, el verbo eterno. Sí, por cierto. Que siempre es tú. El verbo eterno es la palabra de Dios. Y entonces, el Padre crea, pero crea a través de la palabra. Y la palabra es la segunda persona de la Trinidad. Por lo tanto, todo va a ser creado por la palabra, o sea, por el fiat. Y ahora la pregunta, ¿qué creó el fiat? ¿Qué creó el verbo? El amor. Tacho. Él creó el verbo. Así, todo, no. Ah, es para eso. Dios Padre. ¿Eh? Dios al externo. Su adestra. Dios Padre. La respuesta está en San Pablo. San Pablo nos dice, hablando de Jesús, que es el primogénito de toda la creación. Primogénito. Es el primer ser creado. Es, en la mente de Dios, es la humanidad del verbo. Y ahora yo me pregunto, ¿por qué? Porque es el hombre perfecto, el hombre de Dios. Porque es el ser que va a estar fuera de la Trinidad, en donde Dios va a poder satisfacer su amor en la dextra, en la afuera, en ese ser. Y es un ser que es capaz de recibir el amor de Dios, porque está unido al verbo eterno. O sea, es una misma persona, con dos naturalezas. Pero la naturaleza humana del verbo va a estar en el anexter. Y ahí Dios puede comprobarlo. Y eso es el único, el único acto, la única cosa que el verbo crea. Y volvemos otra vez a San Pablo, por favor. O sea, no estamos hablando de cosas fuera. San Pablo nos dijo, Jesús es el primogénito de todo. Y luego, hablando de Jesús, San Pablo nos dice, que todo fue creado por Él. Por la parte humana del verbo eterno. Todo fue creado por Él, para Él y para Él. Vamos, ¿cómo captándolo? Sí. Bueno. Entonces. Uno podría decir entonces que el verbo, la parte del intra, es el verbo divino y en la recta sería Jesús. Jesús, que es el verbo, que es el verbo, que es la humanidad del verbo. Es algo que a veces como que no lo vemos como es. Decimos, Jesús es Dios. Sí. Pero Jesús es hombre. Es verdadero Dios y verdadero hombre. Verdadero Dios contiene todo lo que la divinidad tiene. Y el verdadero hombre, unido lo que deberíamos saber, es igualito a nosotros. Y esto viene a dar traste con algo que también sabemos de antes. Antes se nos decía que nosotros fuimos creados, digo, perdón, que Jesús tomó una humanidad como la nuestra. O sea que debido al pecado, a la desobediencia de Adán, ahora el verbo tiene que encarnarse como una humanidad como la nuestra. ¿Será cierto? No. No, si Él es el primogénito, nosotros fuimos tomados la imagen de Él. Esa humanidad ya estaba, no fue para venir a redimir. La finalidad, la finalidad de toda la creación y de todo lo que Dios ha hecho es la humanidad de Jesús. Esa es la finalidad. ¿Por qué? Porque esa humanidad iba a ser el reino de Dios en la tierra. O sea, Dios venía a reinar en el hombre. Y para eso es toda la creación, para eso es la creación de esa humanidad, porque ahora tiene que venir, reinar y extender ese reino. Ahora, ya con eso, ya podemos continuar con la creación del amor. El Padre dio el primer movimiento. El Hijo, verbo eterno, corresponde, ¿haciendo qué? Haciendo, tomando una humanidad, una naturaleza que no le correspondía, que no tenían, pero para poder solucionar este deseo de Dios de amar y ser amado. Y el Espíritu Santo procede, procede de esos otros movimientos. El movimiento del Padre, el movimiento del Hijo, juntos, forman el amor. El amor que es el Espíritu Santo. ¿Qué contiene el Espíritu Santo? Vida divina. Contiene todo el Padre y contiene a todo el Hijo. El movimiento del Padre, el movimiento del Hijo, los dones, los atributos de los dos, y ahí está el Espíritu Santo. ¿Qué tiene el Espíritu Santo? Sí, perdón. Disculpe, en cuanto un poquito a lo anterior, ¿se puede percibir como, o dentro de lo que se ha leído, como algún punto de decisión de Dios de decidir, creado, de decidir formar esta reciclosidad de amor? Es decir, siempre me lo he preguntado, ¿qué pasa si yo no hubiese decidido crear? ¿O no hubiese decidido extrovertir ese amor? No podía. No encontró el amor en Adán y Eva. No encontró el amor en Adán y Eva tampoco. Sí, por eso, pero aquí lo que está reivindicado es antes de Adán y Eva. Por eso, Dios no podía, no podía no haber creado. Porque se hubiera quedado solo. Solo y sin la humanidad de Jesús. Por lo tanto, siendo amor, no hubiera podido darle curso. Y eso, Jesús nos dice, un amor que no ama, es un amor que se vuelve taciturno. Más o menos, en palabras nuestras, deprimido. ¿Se imaginan a Dios deprimido? No, no se creció. Y entonces, la vuelta final, digamos, para volver a ese punto de origen, cuando, porque hay una parte que dice, cuando todo lo que ha sido sometido a los pies de este primogénito, también el primogénito se someterá a Dios para que Dios sea todo en todos. ¿Ahí sería como la vuelta completa? Sí, nada más que ya se adelantó. No, porque debemos ir entendiendo el movimiento de Dios para después entender quiénes somos. Estamos en que ya, ahora Dios está completo. Ya no tiene necesidad de nada. Da, el Padre da, el Hijo corresponde, el Espíritu Santo toma esos dos movimientos, es el amor, y ahora ese amor se pone en la humanidad del Verbo Eterno. Le comunica la vida divina. Y ahí terminó todo. Dios ya no necesita nada. Y entonces la pregunta es, ¿y nosotros qué hacemos aquí? Por Jesús, por la humanidad de Jesús. Por la humanidad de Jesús. Porque el Verbo Eterno, el Padre y el Espíritu Santo están completos, pero lo que no está completo es la humanidad, el verdadero hombre de esa humanidad del Verbo no está completa, porque le falta a alguien que tenga la misma naturaleza de Él. ¿Qué naturaleza tiene Jesús? Un verdadero Dios. Un verdadero Dios. Un verdadero. Un verdadero. Un verdadero hombre, y ahí no tiene con quién compartir. ¿Sí se entiende? Sí. O sea, no tiene con quién dar esa parte humana, no tiene a quién dársela ni de quién recibirla. Por eso fuimos creados a imagen y semejanza de Dios en su Hijo Jesucristo. O sea, no fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, porque Dios no tiene nariz. ¿Sí? Dios no tiene piernas. No, es en la humanidad de Dios que es Jesús. Por lo tanto, nosotros fuimos creados y debemos ser imagen y semejanza de la humanidad del Verbo Eterno. Y ahora sí, el panorama está completo. ¿Dios se satisface en la parte divina? Sí. Y hay una frase en María Bautorta. ¿Quién conoce a María Bautorta? Bueno, María Bautorta dice, está hablando Jesús y dice, mi amor, el amor llegó a lo indecible en su perfección al hacerse hombre. ¿Se entiende? Muy, sí que terrible lo que somos. ¿Pero se entiende? Sí. Mi amor llegó a lo indecible en su perfección. ¿Qué quiere decir? Que antes de ser hombre, Dios no era perfecto. La perfección de Dios es ser hombre, porque ahí es en donde completa el movimiento del amor. Como se culmina la voz. El Espíritu Santo se hubiera quedado sin poder actuar. Sin comunicarse. Y esa comunicación es en la humanidad del Verbo, y ahora el Verbo se comunica a nosotros. Dios, imagen y semejanza. Eso es lo que deberíamos de ser. Imagen y semejanza. Por lo tanto, ¿qué deberíamos de ser? Hombre Jesús. Hombre Dios. Hombre Dios. Hombre por naturaleza. Dios por don, por gracia. O sea, nos iban a comunicar esa naturaleza divina. ¿Sí? ¿Y de qué manera? Está dicho en el Evangelio. ¿De qué manera nos iban a comunicar la naturaleza divina? Ni el Evangelio han leído. Por la adopción. ¿Por la adopción? No. No. ¿Y el bautizo? No, eso te ocurre. Pues el bautizo es para sacarnos... ¿El moco? Para sacarnos de nuevo limpiecito. ¿Nos infunden? A ver. ¿De qué manera se nos va a comunicar la naturaleza divina? Porque somos hombres verdaderos, sí. Pero venimos de una generación de hombres. Ahora, la naturaleza divina, ¿cómo nos la van a comunicar? Empieza en el Génesis. En el Génesis. Adán fue creado a imágenes de Dios, bueno, de Jesús. Fue creado con el barro de la tierra, la parte humana. Y para crear el alma y darle la parte divina, ¿qué hicieron? Dos hombres, dos hombres, dos hombres, dos hombres, dos hombres, con el aliento, Dios se puso en el hombre, se puso en el hombre para darle vida. Y ahí creó el alma y creó las tres potencias del alma. Y entonces el hombre ahí viene a la vida, pero viene a la vida con el modelo perfecto de lo que Dios quería. Y es algo que nunca hemos pensado, que la santidad, la verdadera santidad está en Adán. Pero con eso de que ahora Adán ya no existe, de que ya nos dijeron que es un mito que simplemente es para decir una forma de decir cómo apareció el hombre. Entonces menos lo pensamos. No, Adán existe como persona. Y en Adán está la verdadera santidad. ¿Qué santidad tenía Adán? Divina. Divina. No humana. Divina. Y por eso Dios no le dio nada, nada para hacer. No le dio sacramentos, no le dijo reza, no le dijo funda asociaciones, no le dijo haz algún tipo de espiritualidad. No le dijo nada. Ni ropa. Ni ropa. Ni ropa. No le dijo nada. No se vaya a creer, hay máquinas. No le dijo nada. Entonces, la santidad perfecta era esa, porque la santidad perfecta es la convivencia con Dios. Y esa convivencia está marcada también en el Génesis, que nos dice que Dios se paseaba en el jardín y platicaba con su criatura. O sea, había esa intimidad ya entre ellos. Ese era el cielo, o sea, era el reino de Dios en la tierra. Y en ese minuto estaba el amor. Perfecto. O sea, todo lo que es la divinidad puesta en el hombre, y la divinidad del hombre saluda, la divinidad del hombre dándose a Dios. Dios no quiere lo nuestro. Dios no quiere sus virtudes. Dios no quiere sus oraciones. No, lo que Dios quiere es el Dios que ustedes deben tener dentro. Pero ese Dios que deberían de tener dentro es dado. Y no hemos pedido, no hemos aceptado a esa divinidad que Dios nos quiere dar. ¿Por qué dice deberían? ¿No lo tenemos? ¿La divinidad? Sí. ¿Está dormida? ¿Por qué deberían? ¿Esa palabra me hizo? Pues a veces usted va al canón de belleza para que le saquen lo divino, pero pues... No le puede. Por rápido. Está en potencia. Está en potencia. Te deja en igual. Te deja en igual. Te deja en igual. O peor. En fin. Creo que se entiende, o sea, no somos divinos. Adán era divino. Adán no. Eva no. Eva no. Eso sí lo sabe. ¿No? Sí. Cuando explico eso tenemos problemas de que me encuentran que Dios es machista. Y yo le digo... Ah, esa ideología de género es... Sí, sí, sí. Lo que tiene enferma. Aquí no se trata de empoderar al rededor del hombre, ¿eh? Usted no se trata. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de qué? De que Eva no era el que no se va... Por eso. Jesús nos dice, nos comunica en los escritos del Libro del Cielo, que cuando la divinidad quiere hacer una obra que va a ser para beneficio de toda la familia humana, primero lo trata con uno. Sí, nunca. Y cuando ese uno le corresponde, cuando ese uno le paga en amor y le paga en gloria, y a nombre de todos los que lo van a recibir, entonces lo dan. Las tres obras de Dios siempre las trató con una criatura, siempre. La creación la trata con la única criatura que había, ¿quién? Con Jesús. O sea, con Jesús. Y Jesús le paga a nombre de toda la familia humana por todo lo que iba a hacer, y entonces ya lleva a cabo la creación afuera. La redención la trata con nuestra Madre Santísima, o sea, el fiat, el hágase, siempre lo hace unido con un fiat humano. El fiat de la Virgen, el fiat mi, el hágase en mi. Y la tercera obra, que es la santificación, la trata con Luisa, con el fiat, por un tastúa, con el hágase tu munitadé. Entonces, aquella parte con Adán era la primera vez que se iba a transmitir en un ser totalmente fuera de la divinidad, y a Jesús lo tenía, pero él era parte de la divinidad. Ahora lo va a tratar ya con una criatura fuera, y esa criatura recibe la vida divina, recibe todos los dones que Dios quiere darle, pero están condicionados. No es a fuerza, no es ya para que los tenga siempre, sino están condicionados a su obediencia. Eva no la tenía. ¿Por qué? Porque era parte de Adán. O sea, era el trabajo de Adán. Si Adán hubiera sido fiel, si Adán hubiera pasado, lo que hubiera podido hacer es primero poseerlo ya en posesión, y se lo hubiera transmitido a Eva. Y ya entre Adán y Eva se lo hubieran transmitido a todos sus descendientes, y todo hubiera quedado igual que como Dios quería. Pero como Adán desobedece, Adán pierde esos dones. Entonces, la parte divina, la parte que realmente nos hacía semejantes a Dios, se perdió. Y ahora Dios ya no puede continuar con el plan que él tenía de extender su reino. ¿Sí? ¿Vamos bien? Adán tenía libres de su reino. O sea, porque Dios no lo quería... ¿Cómo había que ser? ¿Cómo lo va? Dios lo quería a su imagen y semejanza. Dios es libre. El hombre tiene que ser libre. Si no le da la posibilidad de escoger, entonces lo hubiera obligado, y el hombre se hubiera convertido en un títere. ¿Sí? Y Dios se hubiera convertido en un ventríloco. ¿Sí se entiende? O sea, Dios diciéndole a ese títere, te amo, y para que el títere pudiera corresponderle, tendría que ir Dios a ponerse en un títere a decir, te amo yo también. ¿No se entiende? Sí. Perdón, si debemos ser libres, eso es lo que me hace persona, eso es lo que me hace individuo. Si no tengo esa libertad, si no tengo esa posibilidad, entonces soy esclavo. Y el otro un dictador. Soy esclavo, y el otro un dictador. Perfecto. Así que no, tenemos que ser libres, forzosamente. ¿Y qué hace Dios para que nosotros podamos ser libres? Nos da a un ser. La verdad nos hará libres. La verdad nos hará libres. ¿Qué verdad? Eso. Qué verdad. La verdad, la verdad es una persona. Jesús, camino, verdad y vida. Nadie va al padre sino por mí. Claro. Y eso, ¿cómo se cocina? Con arrocito. Todo se cocina con arrocito. Quieren por otros también. Pero los por otros a veces llegan a arrocitos. No, no, pero ya diganlo en serio. Nos da la risa. No, no podemos. A ver, la verdad, como es una persona, y tenemos tres personas en la Santísima Trinidad, la verdad viene a morar en mí. Y, digamos, vendremos a él y haremos morada en él. Entonces, pasamos del reino de las tinieblas al reino de la luz, una luz admirable. Por lo tanto, todo fue hecho por Cristo, en Cristo, para Cristo. Por lo tanto, la verdad es una acción de Dios para el hombre. Por lo tanto, es una situación permanente de Dios actuando en su criatura. Por eso, nos regala la acción del Espíritu Santo, que nos lleva a elevarnos desde el suelo que estamos a la presencia eterna de ese Dios amoroso, tierno, bondadoso, que ha actuado siempre en la historia de la salvación. Y se da a conocer desde el momento del Génesis hasta el momento del Abogalisis. Todo es hablar en permanentes ríos de agua viva y permanentes nutrirnos de la presencia del Espíritu Santo y enriquecernos más. Y nos vamos a demorar una eternidad en conocer a ese Dios amor, que tengamos ochenta... ¿Qué problema es que hablamos en tu idioma? Creo que todo lo que han dicho es perfecto. Sí, es perfecto en santidad humana. Porque nadie que ha recibido la expulsión del Espíritu Santo ha sido Dios. No ha habido nadie que haya podido decir, yo hice un acto divino. Nadie, absolutamente nadie. Y por más que el Espíritu Santo nos dé, nos dé, nos dé dones, nunca llegaremos a ser divinos. Nunca llegaremos a ser divinos. Por lo tanto, Dios siempre estará insatisfecho. Ahora, vamos a esta parte porque es importante. O sea, es vida. Esto que Dios nos quiere comunicar es vida. Bueno, donde hay vida, ¿qué es lo que hay? Actos. Donde hay actos, hay vida. Si no, no hay actos. ¿Qué necesita Dios comunicarnos para darnos su vida? Su voluntad. Su voluntad. Porque su voluntad contiene todos los actos, todos los atributos de Él, de Dios. Y aparte, es el motor que mueve esos atributos. Para que ahora nosotros podamos llevar a cabo actos iguales que Él. Que podamos tener la naturaleza divina en nosotros. Que no nos comunican los dones del Espíritu Santo. Nunca se ha comunicado naturaleza divina en el hombre. Nunca. Por lo tanto, ¿qué se necesita? Que aquella caja, aquel almacén y aquel motor de Dios, que contiene todo lo que Dios es, se me comunique, pero se me comunique como vida. Como propiedad, no como algo, nada más como una gracia. No, como vida. Por eso empezamos con que la segunda parte del Padre Nuestro es poseer, poseer la voluntad de Dios y vivir en ella. Que ese es como en el cielo, así en la tierra. En el cielo no se obedece la voluntad de Dios. Se vive en la voluntad de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no se obedecen a sí mismos. Es la misma voluntad. Lo que quiere el Padre lo está haciendo el Hijo y lo que está haciendo el Hijo lo quiere el Espíritu Santo. Lo que hace el Espíritu Santo lo hace el Padre y lo hace el Hijo. Es igualdad de obra, igualdad de pensamientos. Todo es igual porque es la misma voluntad. Y si es la misma voluntad que contiene los atributos de Dios, las tres divinas personas tienen los mismos atributos. Si los tres tienen obras, son las obras que contiene la divina voluntad y tan obra, tan creador sería el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo. Tan redentor es el Hijo como el Espíritu Santo como el Padre, porque son las mismas obras. Nada más que una de las personas toma la parte actuante, pero las otras dos están presentes. Entonces, tener la voluntad de Dios equivale a tener la vida divina. Cuando Jesús dice que es el camino, la verdad y la vida, ahí debemos ir con mucho cuidado analizándolo. Yo soy el camino. ¿Qué quiere decir? ¿Que debemos seguir con Él? Digo, ¿seguirlo a Él? No, no. Tenerlo a Él. Tenerlo a Él. Porque fuimos creados todos en Él. Y luego, Él es la vida. ¿Qué es eso? Actos. Que si yo quiero tener vida divina, es Él en mí actuando. 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 Igual que Él dijo, ¿ustedes creen que yo he venido a hacer mis obras? Se equivoca. Es mi Padre que mora en mí, quien hace sus obras en mí. Eso es lo mismo que nosotros deberíamos de decir. ¿Ustedes creen que nosotros estamos actuando? Se equivoca. Es Jesús, es la divina voluntad, es la divinidad quien está haciendo sus obras a través de mí. ¿Sí se entiende? Sí. Esto es fundamental para luego entender cómo se vive la divina voluntad. Para entender cómo vivimos la divina voluntad en las situaciones normales de vida. Que esa es una de las grandes preguntas que la gente tiene. Oye, ¿cómo puedo vivir la divina voluntad en esta situación? ¿Y cómo puedo vivirla en esta otra? Si no entendemos esto, nos va a resultar prácticamente como palabras así de otro planeta. ¿Y en esta vida entonces el diálogo de Jesús con la sabanitana cuando dice que ha llegado la vida y ahora es? En que los verdaderos adoradores, los adoradores, los adoradores de espíritu y el verdad, se mira en él. En él. Pero lo de espíritu y verdad. Por eso en él. O sea, él es espíritu, él es verdad. Entonces, bueno, más o menos. Resumiendo, la divina voluntad es motor, es almacén, es unidad. Tiene todo, no hay nada que esté bueno. Entonces, motor, almacén y unidad. ¿Sí? Y en eso, comunicándolo, para que haya vida, vida divina, se necesita que esté la divina voluntad. Para que haya vida humana, se necesita que esté la voluntad humana sin la unión con la voluntad divina. Para terminar, ¿qué atributos tendrá la voluntad humana? ¿Qué nos dio Dios a nosotros para poder escoger y decir si quiero vivir vida divina o no quiero vivir vida divina? Las miserias son nuestros atributos. Y esos atributos los podemos usar para acercarnos a Dios si las logramos vencer. Porque toda miseria que se vence genera una virtud. Entonces, esos son los atributos que Dios nos dio. Miserias. Podemos vivirlas y nos separamos de Dios. Podemos vencerlas y nos acercamos a Dios. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ahora sí llegamos al punto neurálgico de todo. ¿Qué es vivir en la divina voluntad? ¿Qué se necesita para vivir en la divina voluntad? Llegar a la nada. Llegar a la nada. Así. Renunciar a nuestra propia voluntad. A la miseria y a la vida. Renunciar a nuestra voluntad. Sí y no. Sí y no. Digo sí y no porque al principio en los escritos nos van diciendo o vamos entendiendo que hay que quitar nuestra voluntad. No. Porque mi voluntad es lo que me hace y lo que me da una personalidad. Lo que hay que quitar son los atributos con los cuales actúa mi voluntad. ¿De acuerdo? O sea, debo quitar las miserias, pero también las virtudes. Porque tanto miserias como virtudes son humanas. Son actos humanos. Han formado vida humana. Vida humana pecaminosa o vida humana virtuosa. Pero al final de cuentas, vida humana. Y Jesús lo que nos dice es, llega a tu nada. Llega a tu nada. Nada. O sea, que no tengas nada tuyo en tu interioridad para yo poder poner todo lo mío. Pero voluntad. Pero la voluntad debe continuar porque esa es la que me mueve y la que me hace persona. Y que en definitiva me sigue teniendo lío. Claro. Y que me hace encogerlo a él. Como vivir en la voluntad de Dios. Mi voluntad es como vivir en la voluntad de Dios. Y mi voluntad es la que permanece. Y mi voluntad es la que corresponde. Pero ya no corresponde con lo mío. No. Hasta ahora, en la santidad humana, los grandes santos han realmente vivido en la gracia. Han recibido todos los dones, todas las semejanzas, semejanzas con la vida divina. Y tenemos, bueno, tienen todos los grandes santos esos atributos de imitación, imitación de la vida divina, de la vida de Jesús. Nunca nadie ha podido imitar la vida divina. Nunca nadie, o sea, ha podido decir, yo creé el universo. Nadie ha podido decir, yo redimí a la familia humana. Nadie ha hecho un milagro por sí mismo. ¿Sí se entiende? Si no tengo las obras de Dios en mí, yo no puedo adjudicarme el haberlo hecho. Si yo no tengo los atributos de Dios en mí, yo no puedo decir, yo tengo la bondad divina, yo tengo el perdón divino. No se puede. Entonces, la santidad humana es muy alta, sí. No es incompleta en el sentido de que como Dios no lo había comunicado, entonces los grandes santos no han podido llegar, no por ello, sino porque no era el momento y Dios no lo comunicaba. Dios no les permitió, no era el momento para vivir eso. En la última cena, ¿qué les dice? Todavía tengo mucho que decirles, pero ahorita no pueden con ello. Ya cuando venga el Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu Santo, Él los va a ir conduciendo poco a poco hasta la verdad plena. Y esa verdad plena, ¿quién será? Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que no conocemos a Jesús. Conocemos la parte exterior. Y como destellos, parte de la divinidad, son milagros, pero no son señales de divinidad. Los profetas, o sea, lo habían realizado, habían resucitado muertos, habían curado, habían tenido incluso poder sobre el clima, pero no son definitivos de divinidad. Actos así que ya nos marcan realmente la divinidad de Jesús, la resurrección de Lázaro, porque ella no fue resucitado, fue rehacerlo. Llevaba tres días de muerto. Y llevaba ya una parte de corrupción en la parte material. Ella no era nada más volverlo a la vida, sino rehacer lo que ya había degenerado. Según las cosas así de divinidad, la transfiguración en el monte de Tabor, ojalá y que como aquí en la casa de Tabor, vamos a ver si se nos revela. Y su propia resurrección, que la hace Él, no es el Padre quien lo resucita, la hace Él. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan cuando dice? Me ha sido dado el poder de dar mi vida y retomarla. Es Él el que la retoma. No es algo que el Padre hace como un milagro, sino es Él que lo vuelve a tomar. Entonces son los únicos puntos que tenemos para decir divinidad. Y como San Juan ya nos había dicho en su Evangelio, que gracias a todo lo que Jesús iba a hacer en su vida, nosotros podríamos llegar a ser hijos de Dios. Eso es lo que hemos querido y lo que hemos estado tratando de hacer y permanecer. Y estamos muy felices con ser hijos de Dios. Y claro, es grande, ¿sí? ¿Pero será todo? ¿Qué hay más? Dicho en la revelación pública, o sea, en la Biblia. Bueno, ser perfecto, pero no es perfecto, ¿sí? No, es santo. Sean santos. Como mi Padre sea el santo. Y como no entendemos y sabemos que eso es imposible para el hombre ya lo cambiaron. Ahora dice, sean perfectos, porque mi Padre es perfecto, ah, bueno, así sí puedo. Pero sean santos. ¿Cómo? Mi Padre se dice, sean santos o no lo puedo. Pero hay algo más. ¿Qué dijo San Juan? En su primera carta dice, hijitos, ya somos hijos de Dios. Ya somos. Pero lo que debemos ser aún no lo conocemos. Ojo con eso. Pero lo que debemos ser no lo conocemos. Lo cual quiere decir que ser hijos de Dios no lo es todo. que hay algo más. Que hay algo más. Algo más. Y dice, cuando sabemos que cuando Él, refiriéndose a Jesús, se manifieste, entonces sabremos lo que debemos ser, porque lo veremos tal cual es. Tal cual es. ¿Qué quiere decir? Que no entendemos la parte divina, no entendemos cómo interactuaba esa parte divina con la parte humana, y eso es a donde nos quiere llevar ahora. A que entendamos, que lo veamos como es, y que aprendamos a vivir de esa misma manera. ¿De qué forma? Lo último. ¿En dónde está el cómo se va a lograr? En el Evangelio. ¿Cómo se logra esto? Pero dicho en el Evangelio, no en revelaciones privadas. En San Juan, San Juan. ¿En el Padre de Dios? Yo en ellos. Yo en ellos. Tú en mí. Para que ahora ellos sean uno, y sean uno con nosotros, como tú y yo somos uno. Y ese como tú y yo somos uno, está poniendo la igualdad de naturaleza, de divinidad, de vida divina, de obras, de atributos, de todo. Entonces, todo esto que estamos diciendo ahorita, es revelación pública. No es Luis Apicarreta, es revelación pública. Que no hemos tenido el suficiente, ¿cómo diríamos? Desglosado. No lo hemos desglosado. Y lo hemos analizado, nada más al vuelo, como decimos. Y nos hemos conformado con la santidad humana. Es bueno, magnífico, pero no es lo que Dios quiere. No es lo que Dios quiere. Ahora sí. De todos. ¿Pueden ser unos pequeños dioses? ¿No? ¿No quiere ser dioses? Nos quiere ser dioses. Esto es importante porque a veces la gente dice, no, esto de la divina voluntad está mal, se quieren hacer dioses. No, no queremos hacer los dioses. Dios. Dios nos quiere ser dioses. Dicho por el Santo Tomás de Aquino, dicho por San Atanasio, dicho por el mismo San Pedro, que dice, Dios nos quiere comunicarse en la naturaleza divina. Ustedes serán dioses, recuerdo. Ustedes serán dioses de irse a los... Pero lo hemos tomado como algo... Como la lectura del periódico. Dicen, ¡ay, qué bonito! Pero vamos a entrar. Vamos a entrar. ¿Cómo? Permítanos. ¿Sí? Hablaba de que debemos ser santos. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? ¿Cómo que tenemos que ser correctos? ¿Cómo? 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 Se lo podría resumir de una manera así. Tener las mismas actitudes y el mismo modo de obrar y de actuar que Dios. Si quiere, o sea, póngale a ser perfectos. Perfectos en el obrar. O sea, actuar hasta donde podamos con la bondad, con la misericordia, con el perdón, o sea, tratar con el bien, en fin, tolerancia, todo lo que podamos hasta donde podamos. ¿Sí? Pero eso sería humano. Y la santidad que nos piden ahora es muy sencilla. Vamos a invitar a Dios. pero es que no podemos. Pero es que no podemos. Es sencillo. Pero va a poder de a poco porque usted es revo, hombre. Pero es que no podemos. Pero es que no nos vamos a invitar. La divina voluntad es la voluntad divina. Podemos, como hombres, como seres humanos, eso es lo que yo acabo de entender, como seres humanos, podemos imitar la humanidad de Jesús. Así es. Pero no podemos imitar la divinidad del mismo. Y como seres humanos, y no se trata de imitar. No, es que no vamos a imitar. No, no es imitar. Se trata de ser. De vivir. Ser. No imitar. Ser. Ser Dios. Suena a energía. Suena a energía. Pero el catecismo sale. Yo no sé. Y esto lo vamos a ver sobre la doctrina. Porque esto, dicho así, puede quedar medio en... Así como decía, en duda. No. Esto es la doctrina de nuestra iglesia. Una doctrina que nunca nos han mencionado. Una doctrina que no conocemos. Pero eso no quiere decir que no sea la doctrina de la iglesia católica. Ustedes deben ser Dios. Como decía él, no podemos hacer nada. Pero fundidos en la divina voluntad que hay que aprender. Fundidos, ahí lo hace porque eso no lo hace. Hace todo a Dios. Claro. Fundidos. Y eso es la maravilla que fundidos porque ahí está aceptado. Todo el reúne completo. Así es. Jesús nos dice, Luis Apicarreta que lo único que necesita es que estemos dispuestos. Que tengamos disposición para que él pueda obrar en nosotros. Y lo demás lo hace en la medida que nosotros nos dispongamos. Por eso, porque vivir en la divina voluntad es muy fácil pero al mismo tiempo es lo más difícil. es muy fácil porque al llevar a cabo la vida divina eso lo hace Dios. Así que le decimos, bueno, tú hazle a ver cómo te lo sabe. lo difícil para nosotros es el desapego, la renuncia a lo nuestro. O sea, nosotros estamos acostumbrados, hemos vivido todo el día respondiendo, respondiendo con lo nuestro. Dependiendo del carácter, del temperamento, de los atributos que tengamos, cuando recibimos un estímulo del exterior, respondemos con eso. Algunas personas responden tranquilos, en la paz otros responden agresivamente, en fin, pero siempre es con lo nuestro. En cada cosa que hacemos vamos buscando lo nuestro. Siempre es lo nuestro. Mi ventaja, mi provecho, mi gozo, mi gusto, o sea, voy buscando lo mío, no voy buscando lo de Dios. ¿Sí? Cuando yo voy a, no sé, a comer, no voy buscando darle al Padre la gloria y el amor que toda la humanidad debería de tener. Cuando mi riñón está produciendo, está generando orina, lo que menos pienso es darle a Dios la gloria por la oración. ¿O sí? No. Y ahorita me metí en un punto que es interesante. Al principio nada más dije que todos los actos los traemos nosotros, pero yo la pregunta es ¿qué son todos los actos? Los voluntarios, los involuntarios, los involuntarios, los conscientes, los inconscientes. El funcionamiento de mis células, de mi dedo gordo derecho están formando parte de mi vida. O sea, han ido contribuyendo a formar mi vida. El funcionamiento de mis órganos están contribuyendo a formar mi vida. Sí, creo que eso es obvio. Ahora, Mandela. Hay como que no tenemos ningún origen porque no hay ni siquiera voluntad humana que maneje que... No, no, perdón, todo es voluntario. Todo es voluntario. Pero la circulación, por ejemplo, uno no me puede decir a los ángeles no vayas a los pies. Por ejemplo, no sería un acto voluntario. Pero está siguiendo una... ¿Cómo diríamos? Una orden. Una ley. Una ley que le pusieron a usted y esa ley está inscrita en la voluntad. Son actos inconscientes. Inconscientes, no involuntarios. Está puesto en la voluntad y la voluntad maneja todos nuestros actos. Somos conscientes de... Yo diría que el 1% de lo que hacemos. O sea, del ver, de lo escuchar, de lo leer, de lo mostrar, de lo trabajar. Pero no soy consciente de lo que hace mi cuerpo. Yo no soy consciente de cómo funcionan mis células. pero sin embargo todo está producido por la voluntad, por esa ley que Dios puso en ella para decir, maneja esto. Se lo digo de una manera muy sencilla. ¿Usted cree que el sol sabe lo que hace? ¿El sol sabrá lo que él está logrando? No. Tiene los atributos que Dios le puso y que el sol lo único que hace es transmitirlos por la luz y el calor. Listo. Pero ¿sabe que tiene que profundidad a las plantas? No. ¿Sabe que tiene que purificar el aire, el agua y todo? No. Pero sigue una ley. Por lo tanto, yo tranquilamente puedo decir el sol purifica el aire, el sol purifica el agua. ¿Sí? Aunque el sol me diga, ¿qué? ¿De qué me hablas? Con cara de Juan, ya sabemos. Entonces, lo mismo es nuestro ser, nuestra voluntad. Tiene inscrito todo y por lo tanto, todo está formando parte de la vida humana. Jesús nos dice que todo acto, cualquier acto, toma las características de la voluntad con la que fueron creados. Entonces, todo lo en nosotros es humano y la pregunta es de dónde sale que mis células del pie estén produciendo vida humana, de la voluntad que las está generando. No se apure, después de unos dos o tres mil años hay un que a lo mejor se lo tendrían en el mundo. el grano de mostaza crece así es y vamos creciendo en la voluntad humana. Así es. Como el grano de mostaza que crece por siglos. en el fondo en el fondo uno podría decir entonces que Dios nos crea con una voluntad humana que contiene todo su acto consciente y consciente que está también nuestro cuerpo que no sabemos conciencia. Eso por ejemplo es decirlo para entender que la célula del pie está funcionando igual y está dentro de una voluntad humana que es creada por Dios. y esos atributos que tiene la voluntad humana Dios los puso para que maneje todo nuestro organismo y entonces todo lo que está sucediendo coopera al desarrollo de la vida humana. en la vida humana y es entonces voluntad humana. ¿Y qué pasaría si de repente le pudiéramos cambiar y decir quita todo lo que tiene su voluntad humana quita todas sus miserias y quita todas sus virtudes y ahora ¿con qué actúa? Con nada. Ahí entra la voluntad divina y le pone todo lo que ella contiene y le dice mira aquí está todo y yo me pongo a actuar junto contigo para darle movimiento a todo y entonces de un día para otro mi célula ya no hace actos humanos sino toma la característica o la naturaleza de la voluntad con la que está siendo producido. Aunque es el mismo acto que ahora es divino. Es el mismo acto. Vivir en la divina voluntad no es cambiar la acción sino cambiar la intención. ¿Podría explicar el fiat creante conservante y certificante? Por ejemplo ¿Qué es el fiat? Es la palabra hacedora es el poder hacedor ¿Quién es el fiat? El verbo eterno es Jesús creante o sea ellos crean tienen la capacidad una virtud creadora en donde la palabra hace o sea crea infinitamente todo lo que nosotros conocemos no sé qué más quisiera saber conservante el acto conservante nosotros hemos pensado que Dios como que tiene un acto de conservar recuerde que en el acto único de Dios todo está presente en acto en acto ¿Qué quiere decir en acto? Que todo está que todo se está haciendo en este momento en Dios en el acto presente de Dios está llevando a cabo una creación y ese acto presente de Dios que está haciendo la creación es lo que mantiene la creación en el exterior eso es lo que llamamos acto conservante ¿Sí? No es que ya el acto conservante de Dios ya pasó porque entonces no tendríamos la capacidad de poder girar en esos actos porque después veremos lo que es girar y que podemos girar en todas las obras de Dios pero gracias a ese acto único y eterno presente y el santificante es prácticamente lo mismo o sea o purificante o sea es el quitar el donarnos todo lo de él para quitar lo nuestro qué acto purificante conocemos exactamente la confesión el el purgatorio ah sí hay otro no o sea lo digo para entender que todo lo que tenemos nuestro nos lo vamos a tener tiene que ir a quitar el purgatorio para entrar al cielo y si estamos en la divina voluntad no estamos hablando de forma general no 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 depende lo que el purgatorio es gozoso el purgatorio es gozoso a ver le voy a hacer una pequeña comparación la pasión de Cristo fue gozosa o fue sufriente gozó infinitamente porque a través del sufrimiento estaba reconquistando el reino estaba reconquistando su reino acuérdense de las horas de la pasión que le dice Jesús a la cruz cuando la toma oh 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 cuánto te ha llorado cuánto te ha llorado cuánto te ha esperado cuánto te ha esperado yo lo que le acerquiste oh ya sabe como debe hacer claro a ver cruz amada sí hace tanto tiempo que te busco que te ando y no te encontraba por fin has llegado y luego la parte final a ti te confío a todos mis hijos tú serás la que los lleve la que nos los elija como grandes santos esa es la cruz y nosotros que hacemos con la cruz si uno no me han estado al final no va a pasar igual pero pero humanamente Jesús también siente un momento pánico no en el momento del huesto no humanamente por favor capote no saquenla porque no te salienta porque no cree que no va a ser capaz pero también él sintió miedo por supuesto eso quiero decir es usted la que sintió miedo en él es usted la que sintió miedo en él y él expresa el miedo de usted y expresa lo que usted debería de pedirle al padre lo expresa él porque él tomó nuestra vida tomó nuestra vida y es la vida de Jesús en este mundo no es la vida de Jesús es la vida de todos nosotros porque nos está nos está redimiendo Jesús no vino a otorgarnos un perdón Jesús no vino a darnos el perdón Jesús vino a rehacer al ser humano y para rehacerlo tuvo que tomar nuestra vida que está fracturada y tuvo que volverla a hacer a volverla a pegar y eso lo pegó con su voluntad humana sufriendo viviendo lo que nosotros sufrimos lo que nosotros vivimos y venciéndolo sintió las ganas de asesinar pero lo venció sintió las ganas de fornicar pero lo venció sintió las ganas de robar pero lo venció o sea eso es lo que está haciendo y ahí en el huerto Padre si es posible pase de mí este cáliz es lo que nosotros deberíamos estarle diciendo continuamente Él toma la palabra a nombre mío y le está diciendo al Padre Padre que de este cáliz pase de mí la voluntad humana obrante en mí entonces Jesús no es un miedoso Jesús no pidió piedad ¿sí? o sea le dolió sí o sea no estamos hablando de alguien que no que no padeció el dolor el sufrimiento bueno sufrimiento no Jesús nunca sufrió eso que quede claro sintió dolor ¿por qué no sufrió? porque el sufrimiento es un movimiento de la voluntad Santo Tomás de Aquino así lo define Santo Tomás de Aquino un movimiento de la voluntad queriendo lo que no es o no queriendo lo que es Jesús hubiera querido que todos nosotros que todos nosotros viviéramos en la divina voluntad pero no vivimos no hubiera querido vernos como estamos pero estamos así que vamos a entender a un Jesús que está viviendo nuestra vida por eso es que incluso tienen que tomar los sufrimientos de los condenados los sufrimientos de los condenados para poderle dar al Padre la gloria y el amor de los condenados ¿cuándo nos sufrió? Padre ¿por qué me has abandonado? ¿qué es el infierno? la ausencia de Dios ¿qué habrá sentido Jesús hombre y Dios verdadero de repente sentirse nada más ni siquiera como hombre sino como animal como animal porque eso es el hombre en pecado animales somos animales con el perdón de los animales con perdón de los animales es verdad hay una cita de María Valtorta que se las quiero leer tal cual porque es impresionante realmente simplemente es muy cortita ¿qué es el alma? es aquello que hace del hombre un Dios y no un animal el vicio y el pecado la matan y una vez muerta el hombre se vuelve animal repelente una vez muerta el hombre se vuelve un animal repelente ¿qué nos diferencia del animal? nada tenemos exactamente lo mismo que tiene un animal lo que nos diferencia es el alma esa es la diferencia así que ¿y la rosada? ¿mande? ¿y la rosada? está en el alma o sea todo lo que contiene el alma acuerdos que tiene voluntad inteligencia y memoria y ahí es en donde está encerrado todo el funcionamiento espiritual que tenemos ¿sí? entonces eso es lo que nos convierte en hombres la afectividad viene de la voluntad y viene de la memoria ¿de la memoria? sí porque si nos damos cuenta la voluntad es para unir la voluntad de Dios a la voluntad de Dios la inteligencia la inteligencia es la inteligencia de Dios con la inteligencia nuestra pero el amor de Dios se une a nuestra memoria ¿por qué? ¿por qué no a nuestro amor? porque para amar necesitamos recordar si no recordamos no amamos ¿sí? entonces todo lo que implica ese movimiento todo lo que envuelve ¿sí? es la memoria no sé si estoy fuera del tema pero me recordé que las mascotas las personas transforman las mascotas como en hijos y después dicen si se muere el perrito me voy a encontrar con mis perritos en el cielo después sí entonces hay como algo todo un tema eso ¿no? usted díganles que sí puedo decir que se van a encontrar con mis perritos ¿sí? no que diga díganles que sí para contestar eso es un tema muy interesante porque todo lo que Dios crea todo lo que Dios crea toma la naturaleza de la voluntad con la que fue creado lo que decíamos todos los animales todas las plantas todos los minerales son creados por Dios son creados por la naturaleza divina ¿y qué naturaleza tiene la voluntad divina? infinita eterna entonces los animales podrán permanecer en ese acto único de Dios sí sí claro que sí se encuentre con con su perrito ¿entonces el hombre da gloria a Dios cuando tiene vida? da gloria a Dios cuando cumple lo que Dios le ha manifestado hasta antes de esto le daban gloria a Dios con la santidad humana con la virtud ahora ahora con esto simplemente es un paso más por ejemplo Jesús le dice a Luisa que los primeros diez volúmenes son virtudes si los han leído es el camino de la virtud así es pero cuando llega llega a once de repente le dice bueno mira todo esto excelente pero déjalo renuncia a ello y luego le dice algo también curiosísimo me agrada tanto el vivir en mi querer que quitaré de la tierra todas las demás santidades bajo cualquier aspecto de virtud o sea la santidad humana fuera porque lo que ahora quiere es esto y por eso no lo está manifestando doctor yo creo que somos un grupo entre comillas privilegiado que nos ha llegado este conocimiento a nosotros de la divina voluntad yo creo que será que a su parecer Dios nos está como comprometiendo ya a vivir una vida divina o claro que nosotros por nuestra voluntad podemos escoger y decir que no pero pienso yo que yo por ejemplo me miro a mi misma y yo digo yo no puedo ya hacerle el kit de esto ya a mi me llegó este conocimiento y no me puedo hacer el loco entonces ya tengo que seguir tengo que seguir porque me está trazando un camino pero además hay mucha gente millones de personas que este conocimiento no lo tienen no les ha llegado y no sé es muy difícil que le lleguen porque viven sumergidos en el mundo están inmersos en el mundo que no difícilmente lo van a tener y yo le preguntaría ¿en dónde sabe usted el artesismo? en el mundo Dios tiene su tiempo igual que cada uno de los otros entonces las personas disculpenme las personas que entonces no van a tener este conocimiento ¿dónde van a quedar si por ejemplo dice Jesús te lo acabo de mencionar que no ya no quiere la santidad a través de virtud que esa va a terminar todo lo que es agradable a Dios o sea tiene como grados la santidad humana quedará afuera dice que ya no la quiere que quitará esa santidad si la va a quitar vamos a ponernos en ese punto que la quite la persona ya no tiene para dónde hacerse más que decir sí o no listo pero no será más bien que ya no la desea que ya no la toma en cuenta pero si es santa pues sí dale adelante no hay problema después adquirirá la santidad divina porque esa santidad la tienen que vivir todos pero la va a adquirir en purgatoria ahí le van a quitar todo lo que lleva de humano y cuando llegue al cielo no puede entrar más que con voluntad divina o sea en el cielo no hay voluntades humanas en el cielo no hay vida humana en el cielo nada más hay vida divina bueno entonces de esto se trata vivir en la divina voluntad es de adquirir esta vida de Dios y creo que ha quedado más o menos explicado que es para adquirir la vida de Dios lo que debemos adquirir es la voluntad divina si no tenemos la voluntad divina como nuestra no hay vida divina en nosotros tenemos a Jesús en nosotros sí continuamente Jesús está continuamente en nosotros ¿sí? ¿por qué está en nosotros? por creación fuimos creados por él fuimos creados para él pero sobre todo fuimos creados en él en él no hay nada que esté fuera de él ¿tenemos a Jesús en nosotros? sí pero es un Jesús que habita está ahí esperando a ver cómo reaccionamos puede ser un Jesús sufriente un Jesús que está agonizando en el pecador puede ser un Jesús contento más o menos el que se porta bien o puede ser un Jesús feliz en el virtuoso pero nunca será un Jesús actuante si mientras no exista esta divina voluntad por lo tanto todos tenemos a Jesús en nosotros cuando nosotros recibimos a Jesús sacramentado o sea vamos como damos ¿qué estamos recibiendo? la vida completa de Jesús cuerpo, sangre alma y vida pero cuando entra en nosotros ¿obrará? ¿obrará? por supuesto que no porque si obrara nosotros nosotros estaríamos haciendo actos divinos lo tenemos sí ese sí pero la presencia de Jesús dura 10 minutos no más de 10 minutos se va en cuanto la especie se consume la vida real de Jesús se va catecismo de la iglesia católica no es algo revelado después sino es nuestra doctrina entonces Jesús nunca ha obrado en nosotros ha obrado en el hombre sí ocasionalmente ¿cuándo? ¿dónde? ¿en quién? ¿en los sacerdotes nunca han visto como un sacerdote consagra? como no hace la consagración ¿nunca han ido a confesarse? sí ¿nunca han ido a un bautismo? sí cuando el sacerdote imparte un sacramento por ejemplo la eucaristía ¿el sacerdote consagra? no 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 ni es el sacerdote ni es Jesús son los dos juntos si no va el movimiento de los dos no hay conservación ahí fue un acto divino cuando el sacerdote perdona los pecados es lo mismo ni es el sacerdote ni es Jesús son los dos actuando a través del movimiento el sacerdote actúa en el movimiento divino esos son los únicos ejemplos que tenemos de actos divinos en el hombre pero al sacerdote no se le toma como propio como mérito propio lo está realizando pero el sacerdote no se convierte en propietario de un acto divino instrumento instrumento sea que no todos los sacramentos o actos del sacerdote sinceramente son completos sino está la voluntad del sacerdote también bueno eso es uno de los puntos por ejemplo en la consagración si el sacerdote no tiene la intención de consagrar no hay consagración aunque diga todo y haga todo pero no hay consagración y el que comunica no comunica pues es una comunión espiritual dejémosle algo a él a Dios pero no es posible no, porque no porque no no, claro pero uno queda con la intención y Dios valora es una comunión espiritual y entonces con la divina voluntad nosotros seríamos como sacerdotes pero continuo y con el mérito ¿te acuerdas que en el bautismo todos estamos llamados a ser sacerdotes profetas? el mérito ¿cuál es el mérito? ahora aquí se refiere con el mérito por ejemplo el sacerdote podría tener el mérito de la consagración si lo hicieran realmente en la divina voluntad él estaría llevando a cabo la consagración incluso si el sacerdote está en pecado el sacerdote puede estar como quiera pero si tiene la intención de consagrar ahí Jesús actúa no importa que esté en pecado incluso en pecado mortal es lo mismo que el gente que comulga fue a matar a alguien después fue a comulgar con Jesús igual está a los diez minutos pero en agonizando y eso condena a veces sufriendo hacerlo así un alma peca y él dice en el libro cuando un sacerdote está en pecado y está consagrando él se expresa que él baja porque él dio su palabra pero baja con mucho as por el arco de darle agonizante bajar pero igual lo hace eso tenemos que realizar con los sacerdotes porque si no tenemos sacerdotes no tenemos como sacerdotes santos familia santa sacerdotes santos familia divina no a las 12 llega a las 12 la dice yo no conozco el sacerdote divina así a las 12 va a ser bueno con esto no sé si hay más cocinamientos una consulta si bueno las consultas se cobran yo he escuchado ustedes diciendo que todo acto humano es pecado así es no lo digo yo lo dice Jesús entonces si es así cuando el ser humano tiene gracia para comunicarlo Jesús dice el querer humano es pecado el querer es el acto o sea para ir aclarando palabras querer es acto querer divino es el acto único de Dios el querer humano son nuestros actos nuestros actos fueron creados o sea nos dio la posibilidad de actuar para estar en consonancia con él en unión con él en estarle pagando continuamente en amor en gloria a él nos dice que si el hombre nada más le pudiera dar a Dios lo espiritual poco le podría dar y por eso le dio un cuerpo para que a través de los actos del cuerpo le pudiera corresponder en amor en gloria en alabanza en reparación todo por lo tanto el acto humano fue creado para eso para unirse al acto divino y estarle en continua alabanza y glorificación si no lo hace está en contra y en ese aspecto es como Jesús dice que el querer humano es pecado y eso es eso que nosotros no consideramos pecado porque no lo no lo sabíamos e incluso o sea podemos conmigar sí podemos porque él así lo decidió pero él tuvo que pagar una muerte por cada una muerte muerte y que esas muertes son las que él tuvo que ir recibiendo pero el verdugo era la misma divinidad y empezó ese trabajo en el momento de su concepción hasta el final de su vida y es un trabajo que no ha terminado porque él sigue en esa pasión ya no es una pasión que no cuenta pero la sigue llevando a cabo en la Eucaristía en la Eucaristía está un Jesús sufriente ¿sí? entonces ese ese querer humano es pecado el acto humano es pecado es dicho por Jesús pero en este sentido todo en calma es que tenemos que yo quería como aclarar de pronto saliendo de un pico de temas ya que estamos hablando de los sacerdotes como en esa parte que el sacerdote asiste el pecado puede darnos la comunión pero por ejemplo siempre no acude a los sacerdotes que le den la comunión pero ahora los sacerdotes quieren que les den la comunión es el diablo ¿no? ese tema lo va a ver ¿no? borró mi cuenta nueva vale bueno todo esto fue para iniciar en la próxima plática ya con el tema ¿sí? que es cómo se vive qué es lo que necesitamos o sea todo el desarrollo de cómo llegar realmente a vivir y sobre todo cómo hacerlo en las diferentes situaciones de la vida así que por eso les los vuelvo a incitar a preguntar si algo ha quedado dudoso o incluso negando sí es decir está claro por supuesto hay que le gustarlo con en profundidad y con calma pero usted dice que el padre ¿no es cierto? con todo su poder es la potencia es todo poderoso pero su todo poder no no es poder sino pasa a través del movimiento ¿no es cierto? del movimiento de este ser que es la razón de su vida de su creación de esta imagen de él es decir si puedo sintetizar podría decir tomando ese todo que el movimiento entonces es la causa de la potencia para que esa potencia pueda irradiarse impregnarse y potenciarse en nosotros su criatura es al revés es al revés no es el movimiento lo que le da o sea la capacidad a la potencia la potencia está encerrada en la voluntad y la voluntad o sea la que capacita a la potencia para actuar Dios tiene potencia de de crear todo pero esa potencia requiere de ese impulso para para ponerse en movimiento entonces la potencia está ahí pero necesita el impulso para empezar a llevar a cabo lo que tenga que llevar y eso es de todos los atributos de Dios Dios es amor pero el amor no ama si no es movido a amar la bondad la misericordia el perdón todo lo que Dios puede hacer está en ese en ese vamos a decir como esperando el impulso y esto es para entenderlo porque todo Dios está en acto continuo de estarse dando total nos está dando la potencia nos está dando la bondad nos está dando el perdón nos está dando la misericordia nos está dando la santidad todo nos lo está dando pero nosotros somos los que decidimos si lo tomamos o no o sea Dios continuamente me está amando pero el que decide ser amado o no ser amado soy yo Dios continuamente me está perdonando pero el que decide ser perdonado o no soy yo no sé si queda más o menos claro si te voy a deber dos consultas me lo vas apuntando por favor y como ya es una consulta fuera de tiempo cuesta más voy a llevarlo en Adán y Eva siempre me he preguntado esto y ahora bueno algunas respuestas tengo de acuerdo a lo que dije yo lo veo como un partido de fútbol ¿ya? ¿cómo Dios juega un partido de fútbol con un arquero que no sabe fútbol que en este caso era Eva ¿con un qué? con un arquera que no sabe fútbol que en este caso era Eva que no sabía fútbol incluso el bol lo metió ella misma porque se metió en el arco un autobor un autobor usted me dice claro no se comunicó la divinidad de Adán no le comunicó la divinidad a Eva pero el rechazador era Dios ¿por qué? ¿qué pasa ahí? parece que como aquí Dios algo le faltó ahí no sé si me entendió hay muchas mujeres hay muchas mujeres las mujeres las mujeres ¿no? las platicamos a yo yo creo que las cosas son muy sencillas pero no las vamos a aceptar porque así somos una de las características de la igualdad con Dios para ser semejantes, imagen y semejanza de él habíamos puesto aparte de la naturaleza, de la vida todo lo que hemos ido diciendo y de la libertad que ya también dijimos era conocer el mal recordemos las palabras de Dios cuando Adán desobedece he ahí al hombre hecho como uno de nosotros conocedor del bien y del mal si Dios conoce el mal lo conoce, no lo practica o sea que queden claras las palabras entonces ahora el hombre debe conocer el mal y una de las razones aparte de lo que ya dijimos de que Eva no tuviera esta parte esta comunicación de vida divina era exactamente eso nos dice Jesús que nos equivocamos si pensamos que el ser humano Adán y Eva estaban desnudos en el paraíso dice que estaban revestidos de luz algo así como la transfiguración en el monte Tabor o sea la parte espiritual la parte divina en Aná y la parte de la gracia en Eva refugían en ellos no estaban desnudos no entremos en detalles con el pecado de Eva pero Eva al momento de aceptar la sugerencia del demonio ¿qué pasa? pierde su luz cae en pecado pierde la gracia cae en pecado ahí no pasa nada Dios no se presenta Dios no los cuestiona no hay nada en él ¿por qué? porque Eva no era la depositaria de este don el depositario era Adán cuando llega Eva con Adán Adán debería de haber conocido el mal en Eva le debe haber dicho oye ¿qué te pasó? ¿qué te pasó? ¿a qué sabía? ¿a qué sabía? ¿a qué sabía debería saber? o sea es el punto en donde ahí debería de haber conocido y lo dice Jesús dice pobrecito de Adán no conocía el mal no había quien se lo presentara recordemos que el mal no existe ¿de acuerdo? el mal no existe el mal es creado es la ausencia del bien ¿sí? y lo único que puede quitar al bien de un lugar es la voluntad del hombre aquí estamos hablando de nosotros es nuestra voluntad por lo tanto Adán no tenía conocimiento del mal y debería de haberle llamado la atención a Eva y dice Jesús si la hubiera tomado y la hubiera llevado conmigo ojo con eso conmigo yo la hubiera perdonado le hubiera quitado de la mente todo lo que la serpiente le había imbuido y Adán hubiera hecho el primer acto heroico de su vida plan con maña ¿cómo? plan con maña plan con maña plan con maña para conocer el mal el hombre sin llevarlo a cabo sin tenerlo que practicar y que pudiera haber tenido la victoria sobre estos dones que le habían dado era que lo conociera el otro ¿sí? ¿queda claro? y entonces conocerlo no es problema eso lo iguala a Dios pero no practicarlo lo malo es que él aceptó y se lo comió también ¿sí? entonces disculpe es que él no salió en el amado no ¿por eso lo aceptó? no lo aceptó ni siquiera lo comió no lo comió simplemente le llamó la atención y se le olvidó amar a Dios y se le olvidó que Dios lo amaba porque una de las señales del amor es obedecer y entonces en el momento que desvía la vista de Dios y lo pone en el fruto que le están ofreciendo ahí en ese momento es la vida todo el cuerpo de la mujer soy es el único error de Dios fue como decir y hasta el mismo Dios ha de haber dicho ¿pero qué hizo? pero la salvación y la Virgen María la obra más después hablamos después hablamos hasta aquí llegaron los hombres hasta aquí llegaron los hombres no no en Cóceme sí 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 días no no no